Las cuatro pinceladas que te voy a dar de la ponencia son que hemos llegado a captar la atención del público en el gemelo digital, hemos sido capaces de captar también, de concienciar a la audiencia en el tema de tener que monitorizar las máquinas antiguas y no cambiarlas para tener un conocimiento mayor de sus activos. Nosotros presentamos unos productos innovadores, presentamos una plataforma que creemos que es innovadora por la manera de abordarla, creemos innovadora por la manera no invasiva que ataca a los activos, para recolectar información, hacer un diagnóstico de esos activos, una prognosis y una huella de salud de los activos. En mi opinión, la oportunidad que ofrece el gemelo digital en la industria es la interacción entre las máquinas, el proceso y las personas. La tecnología del gemelo digital es la que hace nexo de unión entre esos tres factores y es una oportunidad para la industria para que todos vayan hacia adelante. El sector industrial tiene bastantes retos todavía por delante, entre los que está un conocimiento mayor de sus activos. Hay muchas máquinas antiguas en las cuales no están sensorizadas, la industria lo sabe y necesita ir hacia la sensorización y el conocimiento de sus activos. Nuestra participación en el Advance Factory la consideramos muy activa, estamos colaborando con muchas de las empresas que hay aquí, hemos presentado casos de uso y creemos que puede ser una colaboración beneficiosa para ambas partes.